Música Estamos con la decana de la facultad de bioquímica, la doctora Silvia González y también con el presidente del colegio de bioquímicos, el doctor Carlos Fernández firmando este convenio de cooperación que tiene que ver con la certificación y recertificación de los bioquímicos muchos de los bioquímicos, por no decirles todo, casi dos bioquímicos que trabajan en el sistema de salud también están en el colegio de bioquímicos o también están en la universidad y esto hace que unir estas tres instituciones tan importantes hace que nosotros podamos avanzar en lo que es certificaciones y esto habla de calidad de atención Nuestros colegas van a poder certificar su especialidad a través del colegio bioquímico certificación que es reconocida a nivel nacional el ministerio y nuestra facultad en este acuerdo realmente creo que solidifican el pensamiento de transparencia y de docencia que tiene que tener el profesional y especialmente en nuestra querida profesión cuando uno tiene profesionales de la salud capacitado tiene una mayor probabilidad de tener una sociedad bien atendida es un paso adelante académico pero que trasciende la academia hoy ayudando y siendo parte de esta institución que va a certificar a los bioquímicos así que desde el sistema provincial de salud vamos a poner todo a disposición para que esto se haga de la mejor manera posible